Carne que no cumplía condiciones de salubridad para su comercialización fue incautada por la policía en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Se adelantó un control en el sector del barrio Colombia, el cual se logró identificar un vehículo que transportaba aproximadamente 120 kilos de carne de res, el cual estaban sin cumplir los requisitos legales para el transporte y comercialización, así mismo como la cadena de frío para ser transportada. Sí, estas acciones están aplicadas en el Código Nacional de Policía, así mismo en el Código Penal en cuanto a la carne, se ha hecho aplicación del Código Nacional de Policía por no cumplir con los requisitos legales para el transporte de la carne. Las condiciones en las que era transportada la carne no cumplía con cadena de frío. En costales, sin condiciones higiénicas, el producto se exponía a bacterias y mala condición para su posible comercialización y posteriormente consumo. Esta carne proviene del sector del corrimiento del centro, de igual forma iba a ingresar aquí al sector del barrio Torcoroma, donde se despenden diferentes famas de carne, de igual forma se interceptó en el sector del barrio Colombia. En las acciones de control por parte de la Policía Ambiental y Ecológica, también se hace el control en terminales, plazas de mercado, sobre la comercialización de carnes de especies de fauna silvestre, especialmente lo que son tortugas como icotea, galápaga, morrogoi y carnes de chigüiro, que son las más comercializadas, así mismo sus derivados como los huevos de tortuga y los huevos de iguano. La carne fue incautada por la policía con el fin de evitar su ilegal comercialización. Controles como estos seguirán siendo realizados en Barranca Bermeja, y advierten a la comunidad para la compra de estos productos en sitios que cumplan con normas higiénico-sanitarias para posteriormente evitar hechos lamentables.